¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kinoshan! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas, coferos y coferas. Aquí su amiga Kino-chan con un nuevo Kino Análisis sobre KOF XV. Antes que nada, muchas gracias por el increíble apoyo. Ya somos más de 660 coferos y coferas. Esta semana fue la tercera mesa redonda de los juegos de pelea en Japón. Y SNK nos tenía guardada una gran sorpresa. El villano y jefe final insignia no solo de KOF, sino de SNK, vuelve para hacernos sufrir. Así que sin más que decir, comenzamos con su análisis. Omega Rugal vuelve con todo su esplendor. La verdad, luce imponente. Se nota el cuidado y el respeto que le tuvieron al personaje. El outfit que luce es un ya conocido en KOF 98 y se agradece el gesto. Además de tener también el traje que usa en su intro y arte de KOF 2002. Quien encarnará al gran Rugal es el señor Tsuguo Mogami, quien también será la voz de Yamazaki. Además de trabajar en videojuegos como Samurai Shadown V, Street Fighter IV, Street Fighter X Tekken, Super Mario Odyssey y KOF All-Star, donde interpreta a Rugal y Yamazaki. Además de series de animes como Shingeki no Kyoshin, My Hero Academy, Shaman King y en la serie KOF Destiny, donde también es Rugal Verstain. El señor Mogami tiene 42 años, nacido en Japón, prefectura de Saitama. Los movimientos de Rugal son una combinación entre KOF 98 y KOF 2002. Además de la inclusión de este super del ojo y su clímax, el cual se ve devastador. La música que escuchamos en el tráiler es Conclusion R&D, versión COS-15. Tenemos un nuevo escenario, el cual luce apocalíptico, que la verdad no está nada mal. Y como si no fuera poco, se viene un nuevo modo de juego, el Boss Challenger, donde enfrentaremos a una CPU infernal con una dificultad aumentada. ¿Podrás vencer a la pesadilla? Este modo de juego me da esperanzas de que veremos personajes como Goinix, Orochi, Crizaldi, Zero, Ignis, etc, etc, etc. Digo, se llama Boss Challenger después de todo. No creo que hagan un apartado solo por un personaje, ¿verdad? También tendremos un libro llamado The King of Fighters The Ultimate History, este mayo. Todo esto llegará el 14 de abril, gratis. Sí, 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 escucharon bien, gratis. Ahora sí, no sé cómo decir esto, pero creo que la manera correcta sería decir gracias. Gracias SNK por cumplir con las cosas que los fans te estábamos pidiendo. Sacaste personajes con poco peso argumental y trajiste lo mejor de lo mejor, como el Team Norochi, Chizuru, Elizabeth, Cronen y ahora llegó Omega Rugal. Muchas gracias SNK. Si el video te gustó, regálanos un like y comparte. Recuerda que eso nos ayudaría muchísimo. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. En la descripción encontrarás el link de nuestro PayPal por si gustas ayudarnos en la compra de una PC para poder editar y dejar de usar el celular, ya que no da para más. También tenés los enlaces de los canales que te recomendamos al 100%. Se despide su amiga cofera, Kino Chan, representando a Kino Posting en YouTube. Y nos vemos. Bye, bye. Besitos y abrazos virtuales para todos. ¡Muah, muah! ¡Muah, muah, muah, muah!